José Hierro Vida A Paula Romero Después de todo, todo ha sido nada. A pesar de que un día, lo fue todo. Después de nada, o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo, y el eco dice, nada. Grito nada, y el eco dice, todo. Ahora sé que la nada lo era todo, y que todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo, y que en definitiva era la nada. Que más da, que la nada fuera nada, si más que nada será después de todo, después de tanto, todo, para nada. Gracias por ver el video.